Oye cantinero, sírveme otra copa por favor Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor Quiero tomar mucho, quiero tomar mucho para olvidar Y la verdad no nos podemos quejar, verdad, no nos podemos quejar Porque si nos están atendiendo bien chingón Y ahorita les vamos a poner rock de adeveras para que baile toda la banda Ya vimos que les gusta el rock pesado Ahorita ya les vamos a seleccionar algo de música, de música rock para la gente bonita en este lugar Nos acompaña poco a poco, poco a poco vamos a estar complaciendo temas en este lugar Nos están solicitando uno de los temas en esta noche para mi amigo Chapulín Y toda su familia, para toda la banda, para Marco Antonio, para Toñito, nada menos Toñito Caos En este lugar también se llama nada menos esto que nos dice así Menos palabras más música, ¿verdad? Chiflido para el Salsavix Ahí está para ti mi pecas Ahí está para ti mi pecas Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Un saludo para mi cuñado el güero Que no quería bailar Ah no, el cuñado Tú no eres Del pecas Si yo lo sé Porque fui el primero Quien te hizo mujer Ahí viene el ritmito rico Ese ritmo como me gusta Salsa El borrego de la salsa hoy Y camina El borrego de la salsa ¿Cómo dice? Quédate con él Quédate con él Quédate con él No te olvidaré Con otra yo lo sé Quédate con él Quédate con él Quédate con él Quédate con él Borra mi recuerdo Con mentiras amor Hazle tus pantajes Quédate con él Y para el cachito bonito Ay, ay, ay Ay, 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 ay Llegó Su mar está Su mar está Jalado Jalado Jupia Jupia Siempre y nunca Tú jamás igualado En el sonido Salsa Vengo a confesarte La verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres feliz Y yo lo sé Porque fui el primero Quien te hizo mujer Para el peyoyo Ahora sí ya se me pegó El más solicitado de la noche Quédate con él Quédate con él Amigo Toño Caos No te olvidaré Con otra yo lo sé Cumbia Quédate con él Quédate con él Quédate con él Los amigos del centenario La gente de la Benito Ya no se acompaña Hazle tus chantajes Quédate con él Para el Chos Ahí está mi amigo Raúl Y el George Qué buena cumbia ¿Verdad?